Señora Inés, qué gusto verla. Anda y saluda a tu mamá. ¿Vas a tener un hermano? Cuando nazca el bebé, yo me voy a morir. Y niña Cayetana, ¿cómo le fue hoy? Mira Isaac, hoy día tuve que sacrificar a mi perro porque estaba agomitando su sangre verde. Además tengo asma, migraña y angustia. Así que no me hables. ¿Qué es eso que tienes en tu pico? No te preocupes, yo te voy a salvar. Si me caigo, moriré como un héroe. Recapateado, ¿sientes? No siento nada. ¿Se murió? Los héroes. ¿Vuelen a morirse? Solo duele el principio. ¿Tú también, Jimena? ¿Tú también quieres a ese bebé? Se van a arrepentir. Más sangre. ¿Qué has hecho? Pero yo ya vi esa figura antes. ¿De qué estás hablando, flaca? Ya, ¿estás lista para que te gane de nuevo o no? Y esta canción la conozco yo. ¡Es mi vida! ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida. No es un infierno. Tampoco es un edén. Vete, pero ahora estás perdida. Dejamos encontrar a su familia. Es mi vida. Es mi vida.